...uniza a su población pediátrica contra la poliomielitis. Una primera semana de vacunación convoca a las familias y sus pequeños en los vacunatorios. Les mostramos la experiencia en Las Tunas. Valeria tiene 18 meses de edad. Magalis, su enfermera, la recibe en el policlínico Dr. Gustavo Aldereguía Lima. Más de 14.000 niños en la provincia de Las Tunas son beneficiados con la dosis antipoliomielítica oral. Hoy vengo a ir al policlínico para vacunar a la niña con la polio, que es muy importante para su salud. Yo vengo a ir al policlínico a ponerle la vacuna de la polio a mi bebé y yo creo que es muy importante para prevenir enfermedades. Una primera etapa de vacunación activa a más de 500 puntos sanitarios en la provincia, hasta donde llegan las familias con sus pequeños. Tenemos para vacunar 14.248 niños en esta primera etapa, que comprende en niños mayores de un mes de nacido hasta dos años, 11 meses y 29 días, es decir, faltando un día para cumplir los tres añitos. La campaña comienza del 22 al 26 de abril, pero tenemos una semana de recuperación del 29 al 3 de mayo. Aquí entran los niños que estuvieron enfermos durante la primera semana en que comienza la campaña, o no estaban en la provincia, no se vacunaron por X motivo y pueden ser recuperados en esta semana de recuperación. El sistema sanitario del territorio advierte los cuidados a tener en cuenta con la población infantil a la que corresponde esta inmunización. La familia debe estar atento porque la vacuna tiene sus precauciones y sus contraindicaciones. Precauciones es niños que presenten fiebre, vómitos o diarrea no deben ser vacunados con esta vacuna. Y como precauciones solamente tenemos los niños inmunodeficientes que no deben ser vacunados. Ahora, el resto de las vacunas del esquema nacional de vacunación de Cuba no interfiere con la administración de la vacuna de la polio, por lo que podemos administrar la vacuna de la poliomielita y el resto de las vacunas del esquema. La primera etapa de administración de dosis orales antipoliomielíticas bivalentes coincide con la 22 semana de vacunación de las Américas y la decimotercera semana mundial de inmunización, una apuesta de Cuba por la salud de su población infantil. Natacha Díaz-Bardón, Canal Cubano de Noticias.